hola espero que se encuentren bien en esta oportunidad que es el octavo vídeo de la serie de dibujo técnico vamos a ver la vista en quiebre acá tengo una mesa construida en pino radiata fue para un proyecto para unas pymes de mi país muy sencilla de hacer esa era la idea entonces con esta con este modelo 3d voy a explicar la vista en quiebre y nos vamos a plano técnico en a3 es el formato que me dieron para hacer la planimetría entonces aquí tengo la vista bueno quiero colocar la otra vista entonces front buscamos por ejemplo la vista en right entonces claro si yo quiero colocar solamente esta vista en este plano es muy pequeña pierdo mucho detalle y la idea si yo lo coloco una 1 es muy grande está claro buscamos la escala yo creo que una 4 puede ser la voy a ubicar en el plano voy a colocar la arista tangente luego colocar con color sólido cierto ahí entonces tengo mi vista de derecha de mi mesa ahora si yo lo coloco acá claro cabe en el plano pero revienta mucho la hoja o sea quiere decir que hay poco espacio para acotar o para dejar algún derecho técnico sobre todo acá cerca de la cota aparte que uno debería diagramar la hoja por lo menos así como pueden ver en la pasta toca toca la viñeta nuevamente ahora la vista en quiebre que lo que es yo puedo cortar horizontalmente o verticalmente según sea el diseño en este caso horizontal porque quiero cortar las patas desde acá hasta acá ese sector se corta la mesa se achica pero no se pierda las cotas que son lo importante voy a votar para demostrar esto vamos a votar desde desde este punto a la vamos a ver hasta la podría ser hasta acá entonces tenemos la altura total 7 69.5 o sea 770 entonces ahora voy a ocupar la herramienta para identificar esto vista en quiebre entonces la vista en quiebre yo marco el perímetro de la mesa cuando aparezca eso es ese encuadro negro entonces ahí puede ser un corte en vertical o horizontal eso depende mucho el diseño en este caso horizontal entonces voy a cortar de acá a capas y aquí es el gap el corte entonces hacemos eso y ahí se ve en corte entonces como pueden ver no se pierde la cota quiere decir que este este sector sigue igual la figura solamente sirve para para poder achicar la el dibujo no es cierto el modelo dentro del espacio trabajo entonces ahora yo tengo más espacio para trabajar para por ejemplo colocar cotas acá colocar algún detalle técnico etcétera entonces esto es muy importante cuando tengo piezas muy grandes y no quiero reducir las tanto de volumen escala sirve mucha esta herramienta ahora si esta herramienta por ejemplo yo la suprimo volvemos la ala al modelo actual yo podría hacer nuevamente la herramienta y yo podría hacer por ejemplo un corta que haga un corta acá ok se fijan que ahí se corta también y podríamos tener un corte doble o sea el ejemplo ejemplo acá también se puede dar o sea puede haber una dualidad entonces después está estas líneas que te la hacen por ejemplo un doble clic un clic por ejemplo una puede tirar esa flecha hacia acá para para que se marque mejor la continuidad de este corte de las patas y nos sirve para poder comunicar de mejor forma nuestro objeto entonces es una herramienta muy útil que antes no estaba en fusión me acuerdo que inventos la tenía fusión no y está aproximadamente unos tres meses que se subió entonces es bastante práctica cuando tengo objetos muy grandes no les quiero dejar tanto la escala y quiero representarlo de mejor forma bueno un vídeo bastante corto pero esencial para para tener un dibujo técnico bastante más profesional bueno los dejo por ahora espero que se encuentren bien los vemos en una próxima y antes para terminar por ejemplo si yo hago un abatimiento vamos a ver qué pasa con el abatimiento fíjense cómo es la 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 mesa de unas patitas en diagonal de ahí la mesa también ocurre el quiebre entonces también funciona con obviamente un abatimiento ahora sí gracias los vemos en una próxima y